¡SKERATO! Bienvenidos jóvenes nuevamente El problema 19 consiste en el siguiente Si el siguiente sistema tiene BX menos 3Y igual a 3A ¿Qué profe? Ah bueno esto BX menos 3Y es igual a 3A La siguiente ecuación es AX menos 2Y igual a B ¿Qué profe? AX menos 2Y igual a B Bien joven señorita En esta ocasión te voy a explicar un problema sobre Similar o semejante a lo que va a venir en tu examen nacional de becas En este problema lo que tú tienes que hacer es Analizar o saber un poquito de teoría Cuando tú tienes dos coordenadas ¿A qué se llaman coordenadas? A lo que está aquí 1, punto y 2 Siempre en trigonometría o en álgebra Te vas a acordar que al primero le llaman X y al segundo le llaman Y Basta que tú te acuerdes que al primero le llaman X y al segundo le llaman Y Tú automáticamente deduces que 1, y coma 2 Por lo tanto esto es lo que tienes como respuesta Y te piden que hallar que hayas A más B Bien, y como vas a hallar A más B Lo que vas a hacer es lo siguiente Tú tienes un sistema de ecuaciones A Y un sistema de ecuaciones 1 Y un sistema de ecuaciones 2 Bien, analizas, ¿no? Si aquí hay X, aquí pues también hay X Si aquí hay Y, aquí también hay Y Si aquí hay A, aquí hay B A, A, B, B Oye, profe, ¿qué sí? Muy sencillo, muy práctico, ¿no? Ya has analizado Y ahora lo que tienes que hacer es Buscar qué simplificar, ¿no? Ay, ya, profe, ¿pero qué te parece? Si hacemos lo siguiente Lo vamos a sumar Vamos a sumar Todo lo que corresponde a estos dos sistemas ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener que BX Más AX Menos 3Y Menos 2Y 3 más 2 es 5 Y del signo mayor del número Menos 5Y Porque son, este Entre negativos Ellos se suman Y lleva el signo del número mayor ¿Verdad? Perfecto Es igual a 3A Más B Yo sé que tú ya lo has resuelto Por favor, escríbeme aquí al comentario Cuánto es la respuesta Y a ver si coincidimos ¿Ya? Bien, continuamos ¿Qué más? ¿Qué más, profe? Oye, pero ya te dije que Este es el valor de X Y este es el valor de Y Que es X es igual a 1 Y es igual a 2 Oye, profe, ¿ahora qué contigo? Coincide Ah, bueno, vamos a reemplazar datos B El valor de X es 1 Por lo tanto, se queda B aquí El valor de X es 1 Y se queda, pues, A Ahí, porque todo número Multiplicado por 1 Va a ser igual a El mismo número Que es en este caso A ¿Ya? Todo número multiplicado por 1 Pues va a ser igual Al mismo número, ¿eh? O al mismo valor ¿Qué más, qué más? Ya menos 5 Entonces, menos 5 ¿El Y cuánto vale? 2 Ah, ya lo ponemos ahí Por 3A Más B Oye, ¿y esto cuánto es? A más B Es lo que vamos a hallar Menos 2 por 5 es 10 Muy bien Y 3A más B Pues ya, pues 3A más B Nada más Oye, profe Pero mira Aquí tenemos signos Aquí En todo este Este primer miembro Tenemos, pues, B ¿Qué se va a ir con este? Porque va a pasar al otro lado Con un signo cambiado Se van a operar Y, bueno, se van a Eliminar, ¿ok? Por lo tanto Lo que hacemos B y B Se van Ahora, ¿qué tenemos? Bueno, este A Va a pasar al otro lado Con signo cambiado Tenemos Menos 10 Es igual A 3A Menos A Y, ¿qué obtenemos? Ahí A Menos 10 Es igual a 3A Menos A Solamente 2A Y como tenemos 2A Pues, bueno Va a pasar aquí A dividir entre 2 Y vamos a tener, pues El resultado De que A Es igual a Menos 5 ¿Verdad? ¿Verdad, profe? Bien A ya es menos 5 Ahora, ¿qué tenemos que hallar? Bueno, el valor de B Imagínate que Lo vamos a Reemplazar, pues En este sistema Ya Aquí lo vamos a Reemplazar Y aquí nada más ¿Cuánto es el valor? Ah, ya bueno, profe Vamos a reemplazar Y tienes, ¿no? AX Ah, bueno El valor de X es 1 Por lo tanto Solamente queda El valor de 2 Por Y El valor de 2 El valor de Y es 2 Bien Ahora B El valor de A Y es 5 Menos 5 Menos 5 Menos 4 Igual a B Oye, profe ¿Qué coincidencia, no? Menos 4 Menos 5 Se suma Y lleva El signo del mayor Que es 5 Por lo tanto El negativo De 5 Y esto que 9 Oye, profe Ya tienes el valor de A Y el valor de B Y el valor de B ¿Y qué te pide? Oye, profe Qué fácil este problema Te pide que ahí es el valor O la suma De los números Menos 5 Más por menos Es menos 4 O bueno Menos 5 Perdón chicos Hay menos 5 Y menos 9 Más por menos Es menos Y 9 Menos 9 Menos 5 Es igual a 14 Negativo Y mira Qué fácil este problema En tu examen Nacional de becas Vas a llevar tu crayola De color rojo No te olvides Vas a marcar tu clave Tu cartilla Ingresas Bien Te espero en el próximo video No te olvides de darte tu grandioso like Ya Compartir Vamos a seguir Desarrollando más problemas De Exámenes O simulacros pasados Y actuales También por supuesto Con respecto Al concurso De beca 18 Yo quiero Yo te Yo quiero que tú logres Tu anhelado ingreso Y además de ello Me agrada que Sigas estudiando ¿No? Porque Estudiar es Uno de los Hábitos Que un hombre Que una persona O que un hombre O una mujer Logra desarrollar En su vida Para que así Pueda obtener Grandios Grandes cosas ¿No? Nos vemos chicos Hasta el próximo video Y no te olvides De dejar tu like Seguirnos No te olvides De seguirnos En Academia Virtual J.Ruiz Clases gratuitas Para todos ustedes Nos vemos No te olvides No te olvides